Bienvenidos a las escuelas públicas de South St. Paul. Aquí estamos comprometidos a encender una pasión en cada uno de nuestros estudiantes. Sin que importe su edad, habilidad o origen. Estamos 100% dedicados al desarrollo de sus hijos. Tenemos directores muy amigables. ¡Bienvenidos! Y personal que de verdad les importa el éxito de sus estudiantes y ustedes como padres. Y personas de enlace cultural para navegar el sistema. Y también hablamos español. Pues, por lo menos, tratamos de hablar español. Nuestro distrito es suficientemente pequeño para que cada uno de sus hijos puedan ser conocidos, como Rosie. Pero también es suficientemente grande para poder encontrar mi pasión y poder prosperar. Nuestros programas académicos aseguran una educación significativa y rigurosa. Para que sus estudiantes estén preparados para un mundo global. Nuestra tasa de graduación está en 95%. Y nuestro servicio a la comunidad es excepcional. También tenemos muchos recursos para apoyar a nuestros padres y estudiantes. Como desayuno gratis y una distribución de comida mensual. Este es un lugar en donde se pueden sentir en casa. Bienvenidos a las Escuelas Públicas de South St. Paul. Estamos encantados en tenerlos.